Usted que ha visto los dos videos, el padre de Valentina Roth habla de un intento de violación, ¿usted está de acuerdo? Por ningún motivo, en absoluto. Fue absolutamente consentido e incluso yo diría que inducido por Valentina Roth. ¡Inducido! Usted dice, Valentina también dijo que ella estaba muy, 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 muy pasada de copas que tanto así que ni siquiera sabía que estaba en un lobby. ¿Estaba en ebrio? Estaba tan ebrio porque yo no la veo ni tambalearse ni nada. No, de hecho cuando salieron les consta, yo conversé con el conserje, ellos no estaban ebrios y cuando ingresaron nuevamente tampoco. Chuta.